Llega un viernes impresionante para comenzar a vivir la primavera con todo Viernes 4 de Septiembre, Apolo Disco te presenta DJ Dark Omisar en vivo Llega uno de los creadores de Audio Killers Uno de los mejores DJs de todo el continente Estará presentándote sus nuevas producciones Y haciendo detonar la mejor fiesta de todas Además, junto a él, un tremendo show Killerman, el robot LED number one Este viernes 4 de Septiembre Comenzamos a vivir la primavera con todo Apolo Disco te presenta Dark Omisar en acción Ruta Nacional 152 Kilómetro 27 General Haya La Palpa Argentina